Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien, espero que toda nuestra audiencia también esté bien. Creo que mucha gente ya cobró el doble sueldo hoy, ¿eh? A mí no me ha llegado nada, ¿a ti te llegó? Un día de gozo para los que están recibiendo su doble sueldo de parte del gobierno en el día de hoy. Buenas noticias, entonces, iniciando con buen pie la semana. Pero para seguir con el buen pie, señores... Pero cuéntanos que si te llegó a ti, es lo que te pregunto. Pero Alex, yo no he revisado nada. ¿A ti te llegó algo? No, a mí no me va a llegar. Ah, bueno. Bueno, el asunto es que para continuar con el buen pie, vamos a invitarlos a que nos acompañen a través de las redes sociales. En Instagram, no se diga más radio. En Twitter, no se diga más RD. Ahí estamos con ustedes. También a través de la página web www.rumba985fm.com A propósito del doble sueldo, te cuento que la Tesorería Nacional dijo que los primeros en cobrar esta regalía pascual, o salario 13, son los pensionados, militares de las Fuerzas Armadas y policías. Pero esos son los funcionarios del gobierno. Bueno. La empresa privada ya pagó. La empresa privada, tengo entendido que a partir de hoy era que iban a empezar a pagar la regalía pascual, pero generalmente el sector privado lo hace el día 15 del mes de diciembre. Ah, ok. Todavía tienen chance. Bueno, felicidad a los que ya lo recibieron, que lo disfruten, que les alcance. Y cuídense mucho. Para mucho, ahorren, no lo gasten todo. Y cuídense mucho, señores, que es la delincuencia. ¿Y qué tiene que ver eso con el...? Ay, es que los ladrones se activan cuando salen que es la delincuencia 13. Ya tú escuchaste al vocero de la policía la semana pasada que dijo que empezaba el operativo Navidad Segura, ¿no? Sí, yo quiero ver si empezó a dar resultado. O sea, tú no le creíste nada al coronel Pescaíra. Lo que pasa es que me enteré de una noticia que me dio mucha impotencia en el fin de semana. ¿Cuál? Pero más adelante vamos a hablar. Pero dilo, porque te encanta dejar a la gente así a la expectativa. Cuéntalo. Un hecho delictivo que le ocurrió a una persona cercana en un estacionamiento de un centro comercial de la ciudad. Recién me enteré hoy. Y bueno, eso me hace cuestionarme muchas cosas, muchas de las medidas que está tomando la Policía Nacional. Pero cuéntanos, ¿cómo fue? Lo encañonaron en el estacionamiento de un centro comercial. Y le hicieron una especie de secuestro porque lo llevaron a un cajero para que retirara dinero de su tarjeta. ¿Y en qué centro comercial fue? No voy a revelar más detalles. Pero tienes que decirlo para que la gente que va a ese centro comercial... No, mira, no tengo la autorización. No, no nombres a la persona. No puedo hacerlo. Lo que pasa es que la persona tiene mucho miedo todavía porque el delincuente se llevó todos sus datos personales. Entonces no puedo revelar más detalles. Pero no nombres a la persona, pero di cuál es el centro comercial para que el que vaya a ese centro comercial se cuide. O sea, porque entonces yo a partir de hoy no voy a ir a ningún centro comercial hasta que tú nos digas. Es un centro comercial que está en la Lincoln. A ver, en la Lincoln, en la Lincoln, en la Lincoln. En la Lincoln. Ajá. No tiene nada que ver con la esquina de Kennedy. Puede ser que sí. No se diga más. Bueno. Bueno, uno se ríe, pero... Es serio, es serio. Me estoy riendo porque tú no querías decir nada y ya igual lo dijiste. Pero de verdad, o sea, hay que decirlo para que nuestros oyentes, cualquiera, se cuide. Porque entonces si eso ocurrió, le ocurrió a una persona conocida tuya, imagínate a cuántas otras personas que ni sabemos que existen le debe haber ocurrido lo mismo. Y un mensaje también al centro comercial que me imagino que ya se habrá enterado de ese hecho, de ese acontecimiento y debería estar tomando también medidas. En esos casos, yo entiendo, no por salvar a la policía, porque la policía tiene que hacer su trabajo, pero también en un recinto privado es responsabilidad de la plaza comercial. Aunque a mí siempre, tú sabes que siempre, esto me recuerda al típico mensaje que colocan las plazas comerciales o las distintas instituciones y empresas en los parqueos públicos. Donde te dicen que no responden por objetos dejados en el interior de tu vehículo. Pero ven acá, ¿cómo que no respondes? Si yo estoy dejando mi vehículo, te estoy pagando por utilizar tu parqueo, ¿cómo tú no vas a responder por la seguridad del vehículo que yo estoy dejando allí? De hecho, aquí hay una sentencia que establece la ilegalidad, irregularidad de estos letreros en los estacionamientos. Ahora, si te fijas, lo que están haciendo muchos establecimientos comerciales es, en estos letreros, en vez de colocar, no somos responsables, están colocando... Dice, usted es responsable. Usted, o no dejar objetos de valor en su vehículo. O sea, como que han tratado de modificar un poco. Pero es lo mismo. Pero al final sí tienen la responsabilidad. Por supuesto. Si a mí me da la gana de dejar una cadena de oro dentro de mi vehículo, en un estacionamiento por el cual estoy pagando, esa gente debería ser responsable si un delincuente violenta mi vehículo y se lleva la cadena de oro. Ahora, recomendación general. Señores, no dejen nada de valor en los vehículos. Recomendación general. Independientemente si los establecimientos son responsables o no son responsables, o si se aparece un ladrón o si no se apareció. No dejen nada de valor dentro del vehículo. Por eso que no deje la cadena de oro en mi vehículo, que la cargue encima. Mira, hay llamadas, Ale. La gente quiere hablar de este tema. La gente quiere hablar. ¿La tomamos? Buenas noches. Hola. Bueno, ya colgó. Pero bueno, de todos modos, Alex, nos falta recordar a nuestra gente que puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y nuestra línea internacional, 1833-380-0062. Recuerden también que pueden seguir las redes sociales de la estación, RCC Media RD, en Instagram y en Twitter. Para que no se diga más. Bueno, tenemos una llamada. Vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches. Parece que tiene problemas la línea telefónica, que se cayó esa llamadita también. ¿Será que no quieren hablar contigo? A la próxima la respondo yo. Ah, bueno, dale, dale tú. Vamos a ver. Con tu sexy voz. Bueno, mira, excelente. Quiero particularmente enviar un reconocimiento a la Fundación... Regálame Esperanza. Regálame Esperanza. A quienes estuvimos acompañando el día de ayer en la tienda de juguetes, ayudando a empaquetar las distintas compras que se hacían en La Novia de Villa. Así es. La verdad es que notamos que mucha gente, yo diría que si no todos, una gran mayoría de personas, se mostraron dispuestas a dar propina. Sí. Que va, está destinada a los niños que lamentablemente sufren de cáncer aquí en el país. Así es. Regálame Esperanza, a su vez, apoya a la Fundación San Yud. Y bueno, qué bonito ver toda la gente que estuvo dispuesta a apoyar, Alex. Cuando nosotros dos le explicamos el motivo de nuestra visita a La Novia de Villa y por qué los estábamos ayudando a empacar sus compras, todos decían, sí, sí, perfecto, yo aporto. De hecho, una de las señoras me contó que un sobrino había sido beneficiado por la Fundación San Yud. O sea, que excelente experiencia y esperamos poder seguir colaborando y que también la gente se motive a continuar con el apoyo a Regálame Esperanza, que estará el próximo fin de semana también en La Novia de Villa. Uno no se imagina la cantidad de niños que no tienen o cuyas familias, los que tienen familia y los que no, que no tienen la más mínima posibilidad de recibir un regalo en la Navidad. Sí. Y bueno, todo lo que sea para ayudar a que eso no ocurra, siempre vamos a estar dispuestos a contribuir. Así es. Mira, entonces, hoy comenzó la entrega de la Regalía Pascual a los servidores públicos, como tú decías. O sea, que unos cuantos de ellos deben estar muy contentos. Yo no vi las calles hoy como siendo reflejo de eso. La verdad, vi incluso menos tráfico hoy lunes que lo que hemos tenido durante todos los últimos días. Es que imagínate, si la gente cobró hoy o empezó a cobrar hoy, es mañana que vamos a sentir los efectos. Porque mucha gente, me imagino que mientras recibió este salario número 13, todavía estaba en sus centros laborales. Hay que esperar mañana, el fin de semana, viernes. Ahí es que vamos a sentir el caos en la ciudad de Santo Domingo. Bueno, oye, noticias frescas, aunque ya ha pasado como una hora, hora y media, se llevaron a la segunda ministra de Juventud de este gobierno. Señor, ¿y qué es lo que pasa en ese ministerio? Está salado. Pero saladísimo. Yo no sé, de verdad, que no sé qué pasa. Pero mira, más allá del tema particular del Ministerio de la Juventud, lo que creo es que una vez más el presidente Abinader da señales claras de lo que ha dicho cualquier cantidad de veces y que algunos, yo creo que ya, o sea, yo creo que la gran mayoría, y de hecho por eso pienso que él ganó las elecciones, cuando le creyeron ese discurso que él daba, en lo cual siempre estuvo como pilar fundamental el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y el tema del Ministerio Público Independiente. Y este tipo de cosas, o sea, quien diga hoy día que el presidente Abinader no está honrando ese compromiso que asumió en las elecciones, oye, no sé, creo que no está viviendo aquí, o es peleadista, por supuesto, porque le toca discutirlo, ¿no? Bueno, el presidente definitivamente ha honrado su palabra. Esta destitución se debe posiblemente al encuentro de irregularidades en lo que fue su gestión en el Ministerio de la Juventud, conforme a las denuncias que realizaron hace unas semanas, principalmente el jurídico de la institución. Y ese eufemismo de, se debe seguramente. Bueno. Tiene que deberse a eso, ¿no? Pero, Alex, no tenemos un expediente del Ministerio Público ni de la Cámara de Cuentas que diga, esto es lo que hay. Por lo menos yo no lo tengo todavía, para revelar esos hechos puntuales. Bueno, pero vamos a decir, todo indica, ahí no estamos señalando a nadie, todo indica que la decisión del día de hoy, el presidente Abinader, responde a las múltiples denuncias de supuesta corrupción. Exactamente. Como tú quieras, muy bien, muy bien, Alex. El punto es que, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir, pero tú estarás hablando. El punto es que destituyeron a la Ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez. Ella es, como todos recordarán, la segunda Ministra de Juventud de este gobierno, el presidente Abinader, lamentablemente, su antecesora, Kimberly Taveras, también había pasado por la misma situación. Ahora, el presidente está haciendo honor a su palabra, pero, por Dios, el presidente también debió pensar en buscarse a los funcionarios que lo ayudaran a hacer honor a esa palabra, porque, pero, Dios mío. No, Karina, yo ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Ajá. Oye, mira, pueden ser 50. ¿Tú sabes cuántos funcionarios ha nombrado el presidente o cuántos funcionarios puede nombrar el presidente? Son miles, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no son miles los que nombra él directamente. Vamos a poner cientos de funcionarios. Oye, pero tú crees en la gente. Tú crees en la gente. En la buena fe de la gente. En la buena fe. Y si tienes referencias positivas, tú lo vas a nombrar. El problema no es nombrarlos. El problema no es que tú coloques a alguien en una posición. El problema es que cuando salgan evidencias de que lo están haciendo mal, lo mantengas allí, que era lo usual aquí en el país. O sea, ah, bueno, te equivocaste nombrando a alguien. Bueno, lo sustituyes. Claro, Alex. El tema es que ya esto ha pasado en múltiples ocasiones con distintos funcionarios de ese ministerio y de otros ministerios. Entonces, los funcionarios, ahora, si vamos a defender al presidente diciendo que él no tiene la culpa de lo que hagan sus funcionarios. En este caso en particular, yo lo defiendo, sí. Como tú lo estás defendiendo, entonces yo, para ser justa, voy a decir, ok, el presidente no tiene la culpa. Pero si los funcionarios del PRM quieren ocupar estas posiciones, le han dado la responsabilidad de ocupar esas posiciones, la distinción también de ocupar esas posiciones, realizar un buen gobierno y representar al partido, entonces que lo hagan bien. Porque tanto tiempo duraron para llegar ahí, para hacerlo mal. No, señores, así no. Ay, si te apoyo, porque claro es que la responsabilidad es personal. Las responsabilidades son individuales. Y el mensaje está clarísimo, no solamente para los del pasado, sino para los del propio gobierno del presidente Abinader y su partido. Y las responsabilidades son individuales, pero también la responsabilidad como partido de investigar a los miembros, a los aspirantes, porque también tenemos otro tipo de casos de narcotráfico que no tenemos que entrar en detalle de ellos ahora. Estás mezclando cosas que no son... Estamos hablando de destituciones. No, 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 no son lo mismo. No son lo mismo. Discúlpame, pero no son lo mismo. Tú no vas a colocar en una misma cesta los casos que se han dado de parlamentarios a los que señalan de supuestos vínculos con el narcotráfico, que es 100% del desnable. O sea, eso no se puede permitir... No son del mismo partido. Pero no es lo mismo, Karina. Ah, son del mismo partido. No es lo mismo. Vienen de la misma canasta. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, son dos cosas completamente distintas. Un funcionario designado por el presidente como ministro, como ha sido el caso de Kimberly Taveras y ha sido el caso de Luz del Alba Jiménez. A ambas se le han presentado situaciones, las han señalado. Se supone que hay evidencias que demuestran que han hecho manejos irregulares en sus ministerios, el presidente las destituye. Sí. Automáticamente. ¿Qué ha pasado con los casos de supuesto vínculo con el narcotráfico? Pero eso solamente aplica para algunos. Alex, eso solamente aplica para algunos. Entonces, para algunas ministras, porque hay ministros que no destituyen. No se diga más. Vamos a pausar. Para que no se diga más. Para que no se diga...